Es esto que plantea Marcela, me parece interesante. ¿Qué tipo de economía puede tener la Argentina, o de funcionamiento económico puede tener la Argentina, de acá hacia fin de año? Con las elecciones en el medio, con las PASO, con todos los problemas que hay, con estos indicadores que siguen dándole mal al gobierno. ¿Qué te imaginas? Bueno, creo que es una pregunta central y me parece que no se la están haciendo muchos, ¿no? Marcela comenta una parte del gobierno. Creo que estamos en una semana donde se definen las candidaturas. Ustedes estuvieron hablando antes de las candidaturas, donde, como digo yo, se acomodan los dirigentes en las listas y espero que una vez que los dirigentes encontraron su lugar, empiecen a discutir qué viene después. Claro, propuestas. Porque lo que estamos esperando es cuál va a ser la salida. Los argentinos quieren ver cuál es la salida, cuál es la propuesta. Y en todo este tiempo ha habido más discusión acerca de la PASO, de quién va en este lugar o el otro, y no cómo vamos a salir de este momento, que es muy complejo. Como bien decía Marcela, se publicaron los números de la encuesta permanente de hogares, de desempleo, pero también se publicó el número de actividad económica de PBI en el primer trimestre. Cayó también. Cayó muy fuerte, cayó casi el 6%. Estamos en los mismos niveles de actividad económica que en el 2011. Y yo creo que este es el problema central que afecta a la gran mayoría de los argentinos y que no lo vamos a resolver solamente con Pichetto, digamos las cosas como son. A mí me pareció una muy buena decisión, creo que Miguel Ángel es un gran aporte, pero si pensamos que Pichetto es una especie de talismán que va a resolver los problemas que vienen sufriendo los argentinos hace más de un año, me parece que estamos mal rumbeados. Si uno le pregunto, perdóname a Santi Cortito y te dejo, perdóname, pero digo, pensando en esto que decía, si uno le pregunta al gobierno, ¿qué esperás con la economía para poder ganar las elecciones? El gobierno te dice, mira, con que se quede más o menos así el dólar, que no haya nada raro después de las PASO, que por lo menos dejemos de caer, digamos que el riesgo país esté ahí chiquitito, que por lo menos dejemos de caer, que no se empeore la cosa, el gobierno está contento como diciendo, bueno, tocamos fondo, empezamos de un poquito a subir. ¿Esto es cierto? ¿Es así? ¿Puede pasar esto? Ojalá sea eso, ¿no? Pero la sensación que da es que estamos colgados del travesaño para que no nos metan un gol, ¿no? Y me parece que el gobierno, así como ahora te dice eso, hace tres meses te decía, la economía ya está creciendo, ya pegó la vuelta. ¿Y de quién es la culpa de eso? Evidentemente hay, bueno, hay un diagnóstico y un pronóstico que no ha funcionado, lo reconoce hasta la propia Christine Lagarde, ¿no? Ella misma dijo que no esperaba que la inflación tardara tiempo en bajar y demás. Yo creo que no nos podemos sorprender porque normalmente lo que pasa cuando viene el Fondo Monetario con su receta es lo que sucedió en Argentina en el último año, ¿no? Cayó fuerte la actividad económica, cayó muy fuerte el consumo, la sensación térmica cuando el consumo cae el 10,5%, que es lo que dijo el INDEC ayer, es una sensación térmica muy compleja para el oficialismo que encara una elección, ¿no? Y que quiere reelegir. Y entonces puede ser que sea cierto, eso que dice el gobierno, pero a mí me gustaría ver algo un poco más proactivo de cómo voy a hacer yo... Propositivo. Y claro, cómo voy a hacer yo para aliviar a aquellos que no la están pasando bien y cómo voy a hacer yo para revertir esta situación con mis decisiones y no con la idea de, bueno, hicimos lo que había que hacer, ahora nos sentamos y esperamos a ver cómo la cosa mejora porque eso no funcionó hasta ahora. ¿Te parece que Macri tiene que abrir el gabinete en un eventual segundo mandato? Sí, no tengo ninguna duda. Esto yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, desde que asumí entonces. Hubo un amague en septiembre del año pasado que parecía que se iba a abrir, pero se cerraron aún más y creo que lo más auspicioso de la decisión de traerlo a Pichetto es que es una señal muy clara... De apertura. De apertura y de que dentro del gobierno aquellos que quieren cerrarse... Tienen que ceder. Cedieron. ¿Volverías al gobierno si esto se plasma, si es una apertura evidente y que se mantiene? Me hacen esa pregunta, Diego, y yo creo que con todo respeto lo digo, ¿no? Me parece que, y lo decía al principio, lo que estamos viendo ahora son políticos que buscan de qué manera posicionarse para la próxima elección. No cuenten conmigo para esa carrerita entre si me agarro este puesto o si me agarro el otro. Cuenten conmigo si realmente hay un lugar donde yo puedo hacer un aporte. Correcto. Gracias.